¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor acierto y quizás tu mayor desacierto en todo este tiempo de profesional, como locutor, como actor de voz? Mira, el día 6 de agosto del año 1990, y recuerdo esa fecha porque fue mi primer día en la radio, y fue un desastre. Fue mi debut y fue desastroso, y ese día me dijeron que no iba a servir para la locución jamás. Que no servía en ese momento, pero que tampoco iba a servir. Creo que ese fue mi mayor desacierto en mi vida profesional. Por supuesto, en el transcurso de la carrera, pues uno tiene tropiezos, fracasos, etc. Pero ese fue un momento de quiebre, fue mi primer día. Pero ahí se marcó un hito en mi vida profesional. ¿Por qué? Porque entendí que si yo quería hacer carrera en lo que consideraba mi pasión, y me habían ya sentenciado que no iba a servir nunca para esto, la única manera de poder garantizarme un espacio en una carrera profesional era estudiando, era preparándome, era fortaleciendo mis capacidades. Y ahí entendí que, bueno, que tenía que, como decimos en Venezuela, fajarme a estudiar, a prepararme, a conciencia, para poder lograr una carrera de éxito en esta industria. Así que el primer día, paradójicamente, fue mi mayor desacierto y mi mayor acierto. Entender que la clave está en la preparación combinada con la pasión. Nosotros en Voice Academy, cuando entras, tenemos en el lobby una frase que para mí es la mejor definición del éxito. Y es, el éxito es en donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Es decir, a estar listos para poder aprovechar las oportunidades que se van a presentar en el camino. Muy a pesar de los tropiezos, muy a pesar de los errores que son parte natural de nuestra carrera. Pero si tú estás preparado verdaderamente, vas a poder aprovechar verdaderamente las oportunidades que se te van a cruzar en el camino. Y eso es el éxito. Maravilloso. Pues con estas palabras nos despedimos en esta corta pero sustanciosa entrevista. Abelardo, un gusto haberte tenido en este momento en el video podcast de a vos. Feliz, feliz Isa de estar aquí contigo. Así que, bueno, estoy completamente a disposición. Esta también es mi casa. Me siento parte de a vos por toda la admiración, por todo el trabajo que han realizado durante todos estos años. Así que yo estoy absolutamente complacido de visitarte. Muchas gracias. Esto fue el video podcast de Abos Academia. Transforma tu vida con el poder de tu voz. Abos Academia. Gracias por ver el video